Ella quiere que respire de su boca De sus ojos la mirada es tan bonita como no hay Y la lluvia me llevara hasta su centro Y en mi pecho se apagara este silencio soledad No hay día cruel ni feliz a lo lejos Y el amor viene y se va No hay como herirle las alas al tiempo La vida es una broma muy seria Ella quiere que me pierda en su reflejo De sus manos la caricia es tan perfecta como no hay Si una estrella levitara en mi deseo Y en mi centro se quemara el universo soledad No hay día cruel ni feliz a lo lejos El amor viene y se va No hay como herirle las alas al tiempo La vida es una broma muy seria Siempre mirando, ahí viene latiendo Un sueño loco que no tiene donde ir Siempre mirando vivir el momento Ella quiere todo exacto y yo le tengo que decir No hay día cruel ni feliz a lo lejos El amor viene y se va No hay como herirle las alas al tiempo La vida es una broma No hay día cruel ni feliz a lo lejos El amor viene y se va No hay como herirle las alas al tiempo La vida es una broma Muy seria